Mediante el acondicionamiento de seis contenedores reciclados para la conservación de documentos como archivos y expedientes médicos, el Hospital Manuel Mora Valverde logró optimizar el uso de su infraestructura y así obtener mayor espacio destinado a la atención de pacientes y personas usuarias del Cantón de Golfito. Los contenedores fueron ubicados en un terreno aledaño a la propiedad del hospital, el cual le reunía todas las condiciones para su rehabilitación. Con una propuesta visionaria que tiene el Hospital de Golfito, logramos habilitar seis contenedores para albergar los expedientes médicos y resguardarlos de una manera segura. Con esto logramos optimizar el espacio y la infraestructura dentro del hospital para mejorar los servicios de salud y utilizar como medio alternativo para guardar todos los expedientes y con ello mejorar la prestación de los servicios de salud. La puesta en marcha duró aproximadamente tres meses y con un costo aproximado de 50 millones de colones, proyectos con el cual el hospital va generando mayor oferta y mayor servicios a la población de Golfito. Estos contenedores albergan los expedientes médicos y son resguardados de una manera segura al utilizarlo como medio alternativo, optimizando espacios dentro del centro médico para mejorar la prestación de los servicios de salud. De acuerdo con las autoridades del Hospital de Golfito, se tardó cerca de tres meses para su puesta en marcha. La adquisición de los contenedores se realizó a través de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, y la empresa ganadora se encargó de todo el proceso, desde el desplazamiento a través de plataformas hasta el ensamblaje e instalación de electricidad y agua, para finalmente entregarlos con llave en mano al Hospital Golfiteño.